Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, hoy he estado limpiando el ventilador, que lo vamos a poner ya, que ya hace falta, que se ha venido las calores, pero calores de esta fuerte, vamos a más de 40 grados, así que de momento pues vamos a poner el ventilador, aunque el aire pues si no aguantamos con el ventilador pondremos el aire, que también le he dicho a mi marido que si este fin de semana, a ver si me hace el favor y me ayuda a quitar los filtros que lo voy a limpiar, porque claro, los aire acondicionado es bueno limpiar los filtros, cada vez que se vaya a poner en verano, bueno no todos los días, sino la primera vez que se ponga después de todo el invierno, me explico medio, y yo el ventilador pues lo limpio, porque claro, después de estar tantos meses guardado, pues va cogiendo polvo, entonces si yo no lo limpiaste, pues ese polvo cuando empieza a dar vuelta, ese polvo se va por toda la casa a abuela, entonces bueno, limpiarlo. Bueno, pues aquí os dejo con el vídeo, muchas gracias por verme, por estar ahí, que si te gusta el vídeo por favor regálame un like, coméntame aunque sea un emoticono, pero eso me ayuda a poder tener una familia más grande, compartir vídeo, si no estás suscrito a mi canal te animo que lo hagas, y que no se te olvide darle a la campanita que es totalmente gratis, y nada, y aquí os pongo musiquita, vale, venga, un besito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!